Música Vamos a llegar tarde a la universidad Ya te dije que no, no te preocupes Hoy entro tarde Además, me moría por acompañarme Ey, yayo, yayo, yayo Hermano, venga, acérquese Ya, saluda a Lauren Hola, Lauren Hola Qué pena, en serio, no los había visto Me imagino Bueno, porque hoy no vamos a hacer algo, no sé A comer un heladito, ir a cine Nos adelantamos Hace rato que lo compartes con nosotros Uy, vea, la verdad Lauren, no voy a poder hoy, en serio Es que tengo muchos trabajos Y la verdad, estoy muy atrasada En serio, muy, muy, muy atrasada ¿Trabajos? Sí Pero si nosotros ya los hicimos todos Yo lo que pienso es que nos está sacando el cuerpo ¿Por qué? No, 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 no piense eso, Lauren, no Es solo que tengo un par de cosas que tengo que hacer y ya Es eso La verdad, yo ya me tengo que ir Yo les prometo que voy a quedar para sal con los estrellas Chao Claro, todo lo que yo amo es perfecto Entonces, ¿qué es, Chino? No sé quién es Relájese, mijo Yo trabajo para Jaro Acá le traigo su encarguito Es que me entregué el detalle ahorita porque hay mucho visaje Usted sabe que esto hay que manejarlo con precaución Sí, sí, yo entiendo, pero Pero, vieja, yo no Yo no estoy seguro de querer hacer esto, ¿sí? Yo sí ya me dejaron la mañana, pero la verdad yo paso Yo paso, es mejor La verdad, que la hagamos una cosa Yo les dejé el detalle de ese abuelito que está ahí, si lo pilla Cójalo, guárdenlo, y haga lo que quiera Es que no me interesa, ¿verdad? Dígale que gracias y ya, ¿sí? Si usted le desprecia eso al patrón Créanme que nos vamos a meter en un problema grave Ese man cuando lo desprecia No, que mamera, lo bien Ya me lo imagino yéndolo a buscar a su casa Y aquí por todo el colegio Qué pereza, parce Bueno, ¿y qué hago con eso entonces? Cójalo, guárdelo Y cuando hable con el patrón, agradezcale por el detalle y ya ¿Qué oye? ¿Qué oye, serio? Uy, ¿qué oye, Andrés? ¿Cáis de nuevo? No veo que me estaba esperando No, la verdad sí, serio Pensé que era la persona indicada para poder hablar y contarle algo que me tiene mal Claro, mi hermano sabe que puede contar conmigo Si quiere, entramos a la casa, nos sentamos, nos tomamos algo y nos hablamos mejor del tema No sé si, hermano, no sé qué tiene mis papás Bueno, yo, Andrés, vea, tome Ahora sí Cuéntame Siento algo que me está matando y el problema es que mis padres no lo tienen a entender Pero, ¿qué puede ser tan grave para que te tenga así? La verdad es que no siento una pizca de atracción por las mujeres y si por los hombres No lo tomes a mal, solo que sentí una atracción tan fuerte hacia ti y pensé que tú lo entenderías No sé qué decirte De hecho, te entiendo Créeme, pero Me tomas un poco por sorpresa Que me gustan los hombres no más es diferente Mis padres no entienden, nadie lo entiende Estoy diciendo que yo sí lo entiendo Pero es que debes tener paciencia Y a tus padres Debes entenderlos Esto no es una situación fácil No quiero que tarees de mí por esta condición Sé muy extraño en todo esto que me está pasando Y sentir la lechaza de mis padres me hace pensar que Va a ser así con las demás personas y Tengo miedo No te preocupes Simplemente debes darles tiempo Y bueno, yo, Andrés Creo que ya es hora de que te vayas Mis padres deben estar por llegar Y no quiero que me vayan en la sala de mi casa Hablando con un gay Ya entenderás No me tiras Ven acá, me abrazo Tú no eres el único que tienes secretos Yo creo que me he quitado un pozo de encima Y bueno, creo que ya es hora de que me vayas Gracias por ver Yeyo ¿Estás en tu cuarto, mi amor? Sí, mami Llegaste muy temprano al trabajo, ma Sí, imagínate que hoy pude hablar con mis superiores Y logré convencerlos para salir temprano ¿Te encuentras bien, hijo? Dame un minutico Ya salgo Perfecto Vale Entonces voy a dejar la cartera Y ya nos vemos Bueno, mi amor Ya tengo la ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Mi vida Es por lo de esta mañana Mira, yo por aquí estoy, ¿sabes? Yo estoy para ti ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que vayamos a comer al centro comercial? No, mi vida Una, una película Yo, yo hago lo que tú me digas, ¿sabes? Dime, mi amor Porque yo no quiero nada de eso, mami Yo solo quiero estar contigo Quiero pasar tiempo contigo Es que ya ni yo nada Ay, mi amor No, 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 no No, 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 no